Lagarto, mostramos el caso de César, que el día sábado pasado entraron a su casa y le desvalijaron y llevándose entre todas las cosas que robaron sus elementos con los que estudia. Él estudia periodismo. Bueno, Miguel Ángel Cheruti y Nito Artaza, los dos, van a ayudar a César y van a volver, le van a devolver lo que alguien se llevó. Muchísimas gracias, Nito. No, al contrario, César, te vamos a dar una... Bueno, muchas gracias. Con afecto y una ayuda y lamentamos lo que ocurrió, pero para que sigas estudiando. Yo también estudié periodismo, ¿sabía vos? Sí, señor, lo sabía. Sí, bueno, yo se me dio más de Ureli, no pude llegar a recibirme. A ver si terminás ahora arriba de las tablas, César, haciendo brotear. Y bueno, con todas las chicas lindas, me lo haces. Me imagino que muy contento, ¿no? Sí, sí, mucho mejor ahora. Bueno, Lagarto, qué buena noticia es saber que se puede ayudar, qué buena noticia es, Lagarto, saber que hay gente predispuesta a ayudar a quien le hace falta. Seguimos con ustedes.